Tema Malvinas, Timerman en Estados Unidos. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que insta a la República Argentina y a Gran Bretaña a retomar el diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas. Llevarnos el reconocimiento de todos los miembros de las Naciones Unidas a través de su Comité de Descolonización en un voto de consenso unánime de reconocimiento a nuestra petición de la resolución pacífica del tema de la soberanía de las Islas Malvinas es muy reconfortante porque quiere decir que se reconoce la necesidad de una negociación y se puso de manifiesto también la negativa de Gran Bretaña a sentarse en la mesa a negociar tal cual ha sido reiteradamente pedido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Canciller, usted en el Comité planteó también la queja de Argentina en torno a la explotación de recursos naturales por parte del Reino Unido. Por supuesto, es increíble, pero en todos los foros internacionales los países hablan de la necesidad del cuidado del medio ambiente y acá tenemos una potencia colonial que fuera de su territorio decide la explotación, la búsqueda de explotación petrolera, primero con el peligro que esto tiene para toda la plataforma marítima argentina y nuestras costas y segundo porque ese petróleo no le pertenece a Inglaterra con lo cual estaríamos en la apropiación de recursos naturales que le pertenece al pueblo argentino. Hemos tenido una muy buena sesión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y por unanimidad el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha aprobado el proyecto presentado por la República de Chile que coincide exactamente con la pretensión argentina. Esto es, que se dé cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas y que se comience una negociación bilateral entre el Reino Unido y la Argentina sobre la cuestión de la soberanía de las islas. Hoy le diría que ha sido un éxito diplomático de Argentina. Argentina no puede enfrentar el robo de sus recursos en Malvinas sino es a través de las acciones políticos-diplomáticas o sanciones económicas. Y anoche se votó por unanimidad. Y por lo menos los diarios de esta mañana no acusan mucho recibo porque es un proyecto que todas las empresas que estén ligadas de una u otra manera, las que operan en la Argentina, sean nacionales o extranjeras, pero que estén vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas pierden su licencia en la Argentina. La guerra de Malvinas tuvo bastante que ver con esto. ¿La guerra de Malvinas fue por el petróleo, decís, en un punto? Y esa es una de las, te estoy diciendo que es una de las reservas más grandes del mundo, petroleras. No solamente petroleras, la riqueza pesquera del Atlántico Sur. Viste que da mucha bronca, da indignación, duele realmente, imagínate con las muertes que tuvimos de nuestros chicos en Malvinas. ¿Sirve la ONU este comité descolonizador? ¿Puede llegar a haber novedades? Por supuesto que las puede haber. El mundo está cambiando, Andy. El mundo unipolar ya no existe. Hoy se están conformando nuevos conglomerados mundiales de poder. Hoy hay todo un mundo que no está reflejado en el Consejo de Seguridad. El tema también de América Latina. Cuando vos tenés que los 33 países del Grupo de Río y la OEA entera sostienen la posición de Argentina, ahí podemos ir hacia una escalada de endurecimiento del conjunto. En la medida que se fortalece la unidad latinoamericana, UNASUR, y estos organismos de integración latinoamericanos, bueno, nos ponen una posición de fuerza y habrá que avanzar sobre medidas. ¿Qué va a pasar en la Inglaterra cuando de ningún puerto latinoamericano pueda abastecerse o pueda parar un barco que va con destino a Malvinas? O cuando ningún avión va a poder salir hacia Malvinas?